Vamos Ludicolo, baila para mi Bueno aquí os presento a Ludicolo, o Corazao como os gusta llamarlo Es el nuevo miembro del equipo Aveno Y la verdad es que no está dando frutos, no tantos como yo pensaba Sus expectativas estaban tan altas que... Que bueno Habrá que seguir probándolo Ay, si hubiera sido el I En fin, si hubiera muerto Ludicolo por la sequía Al menos hace pupita Y eso que es tipo Dragon Fuego, Lazo Neutro, pero bueno, Lazo Pupita Con Sur, al menos gracias al Lanza Lluvia Ahí lo aguanta Y se carga un Mega, no está mal para ser uno de sus primeros combates Pero ya digo que... No sé, algo le falla Tengo que retocarlo, a ver A ver, sale a Pikachu en modo luchador mexicano El turno me lo como sí o sí Encima golpe crítico, ¿sabes? Si no hacía ni falta ¡Hala! Tira esto Plancha voladora Eso no me va a hacer nada A Quaxi le hace eso en la cabeza y se queda igual de tonto Ni más ni menos, igual de tonto Se la suda Encima te envenena ¡Hala! Tira Malagro mucho que cuando saqué a Quaxi en este combate El contrincante no se retiró En el anterior combate a este Me saqué un Dragonite Y como con su Dragonite no podía tirarme al Quaxi se retiró Dijo, va, este tío Este tío Ha hackeado el puto Pokémon Y no es así Está criado con Mimo por mí Retiré al Pikachu de combate porque ve que no puede hacer nada Igual, un planta Ya está jodido Quaxi No pasa nada No pasa absolutamente nada Quaxi puede con esto, yo lo sé O al menos puede dar por culo Con que dé por culo me vale Bomba Germen Hace un por cuatro Pero lo aguanta Lo aguanta porque es Quaxi Encima lo envenena Dice, vale, yo me voy a morir Bueno, me voy a morir Voy a hacer el muerto Pero antes te enveneno Deja de llover He ido con Bomba Germen otra vez De modo, pues hace el muerto y se vuelve la Pokémon ¿Vale? ¿Cómo no? Ay, Herkrosh Despliega tu rosado poder Él le tenemos El puto Amu Ojalá lo hubiera hecho un crítico Pero no se lo hizo Como lo hace un neutro Porque también es tipo lucha el Chesnaw Pues claro Uno más Casi Eso a mí no me hace nada Pringao Tienes un pringao Anda Ya se muere envenenado Y con un terremoto Se acaba el El combate Y aquí está Otra victoria para el equipo Abeno Así que adiós Gracias por ver el equipo Abeno